Nos encontramos en esta mañana en una linda escuela, en la Escuela 501, que bueno, que obviamente han trabajado muchísimo y se han tenido que adaptar en este contexto que estamos viviendo de pandemia. Sabemos que ha sido tal vez un poco compleja la situación aquí adentro. Bueno, en principio quisiera que, cortito, chiquito, nos cuenten qué sucedió en estos días aquí en esta institución, que bueno, que hubo una rotura y bueno, queremos saber específicamente qué pasó y qué se hizo con eso. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, sí, en receso nos noticiaron que habían encontrado las chicas, las auxiliares, unos vidrios rotos y una cerradura un poquito forzada. Se siguió el protocolo institucional, se avisó a Jefatura de Fital, a la inspectora Gladys Manselli, que está a cargo en este momento de la jefatura, y nos dirigimos a la comisaría a hacer la denuncia correspondiente. No hubo mayores daños que esos, nadie ingresó a la escuela, por lo tanto no hay ningún faltante ni nada, fue una desgracia con suerte. Bueno, nos alegra mucho, sobre todo porque a pesar tal vez del mal momento, de la situación, que no haya pasado a mayores y que no falte nada. Estamos justamente en un receso, en un momento de vacaciones, en un momento donde seguramente están planificando la vuelta, la presencialidad. Bueno, ¿cómo se preparan para eso? Bueno, fue un año complejo, ya el año pasado fue complejo, este un poquito más, porque bueno, tuvimos que implementar diversas estrategias como para acercar a los chicos a la escuela, permitir la continuidad pedagógica de todos, los que podían venir a la presencialidad, los que no. Y bueno, ahora nos llegó bastante material de lectura para comenzar el lunes con nuevas indicaciones, así que yo todavía no los he leído porque llegaron hoy. Pero bueno, nos hemos ido adaptando y aprendiendo a medida que iban surgiendo las distintas situaciones, ¿no? Bueno, justamente a eso, en esto de adaptarse a las diferentes situaciones. ¿Han tenido que dividir burbujas? ¿Existe la posibilidad de que se unan? ¿Qué pasa ahora? Porque estamos en otro momento, en otra etapa también de la pandemia. Sí, sí, estuvimos trabajando por burbujas, como todos los establecimientos. Sabemos que nuestros alumnos, aún es más complejo mantener estos protocolos, entonces, bueno, con más razón estas burbujas fueron funcionando una semana a la mañana y a la semana siguiente por la tarde, donde tenemos los talleres. Pero sí, la verdad que se adaptaron muy bien, las familias respondieron muy bien y bueno, creemos que, bueno, fue dentro de lo complejo que fue el año, fue muy positivo porque se aprendió bastante y fue una forma también de acercar a las familias, porque la verdad que trabajaron muy comprometidos y estamos muy contentos con los resultados. Con respecto a las obras, nosotros estuvimos en un momento donde estaban realizando obras aquí en esta institución, ¿esas obras se llevaron a cabo o se culminaron? ¿En qué etapa están ahora? Bueno, no solo aquí, sino en todo el distrito. Yo lo que quiero aclarar es que esto, si bien son 15 días que se dicen de vacaciones, nosotros no estamos de vacaciones, los niños están de descanso, las escuelas están abiertas, si ustedes dan una recorrida por salto, van a ver obras importantes como la escuela número 29, por ejemplo, que están haciendo la biblioteca nueva. Aquí en este momento ya están culminadas las obras, las escuelas sí se están revisando, obviamente siempre, bueno, debido a esto que ocurrió estos días en la escuela, se volvieron a revisar otra vez puertas, cerraduras, si había algún vidrio, esas revisiones se siguen haciendo, siempre hay, como en toda casa, cuestiones para resolver, pero si ustedes recorren las escuelas, la verdad que el trabajo conjunto entre municipio, consejo escolar y las mismas instituciones con los directores a cargo es un placer, están impecables. Ahora vuelve todo el plantel completo de cocineros, de todo el personal que en un momento tuvo su dispensa, nosotros estamos vacunados, la mayoría de los docentes, el porcentaje es muy, muy alto, entonces ya estamos en condiciones de empezar a seguir algunos pasitos más, los protocolos van a seguir, seguir, es decir, el cuidado va a tener que seguir estando. Cuando hablábamos, a ver las chicas de burbujas, nosotros seguimos pensando en cuestiones relacionadas con la enseñanza, así que esas burbujas pueden ser cambiadas, pueden ser adaptadas según las necesidades de aprendizaje de los niños. Así que bueno, nosotros, se hace, nosotros digo, la comunidad educativa durante los recesos trabaja muy mucho. Es más, en este momento el centro educativo está trabajando con los niños en actividades lúdicas que también tienen que ver con la enseñanza, así que los queremos invitar si quieren dar una vuelta por allí, que en este momento estarán cerrando talleres, actividades que han realizado durante el receso. Bueno, a raíz de esta situación que tuvieron en estos días, ¿se piensa en implementar algún tipo de, digo, de medida más de seguridad o de una cámara, etcétera, o todavía no? Sí, hace bastante que venimos pensando en colocar cámaras de seguridad, lo que pasa que, bueno, por ahí el costo es elevado, es complicado, la instalación y demás, pero sí, tenemos ganas de colocar alguna cámara o pedir al municipio alguna cámara por ahí en la manzana, que también es esta escuela técnica, ¿no? Porque no siempre, pero a veces en el receso de invierno o en vacaciones de verano suelen ocurrir hechos de esta naturaleza, en las instituciones, en cualquiera, ¿no? Bueno, con respecto también a los chicos, y volvemos a los chicos, los chicos, por ejemplo, han encontrado ustedes en este tiempo que han tenido que tener un aislamiento y un cuidado diferente, que han tenido que tomar medidas que tal vez, bueno, como todos, que no estábamos acostumbrados, ¿encontraron en ellos algún tipo de, ya sea ansiedad o algún tipo de situación fuera de las que ya han trabajado en la institución? Generalmente no, con algunos en particular sí, por ahí con uno de los más grandes, pero bueno, nuestros alumnos vienen a las escuelas generalmente muy contentos, y para ellos esto fue complejo porque extrañaban, sí, realmente la escuela. En nuestro caso no se han dado situaciones muy, muy puntuales con este tema de ansiedades y demás, salvo muy poquitos casos, pero no nos hemos encontrado con situaciones demasiado complejas. Muy bien, nos alegra, entonces, justamente eso porque, bueno, ha sido, ¿no? Seguramente por el acompañamiento de todos ustedes, la contención, y como hablaban también de las familias, que también son un pilar fundamental en estas situaciones. Les agradezco a las tres por su tiempo, y bueno, nada, felicitaciones por todo el trabajo que realizan todo el año. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre.